de julio, bueno, esa hermosa playa venezolana por supuesto retransmitiendo esa playa no estamos allí, pero es como si estuviéramos allí, esa es Venezuela la bella Venezuela, bueno señores el día de hoy, viernes 8 de julio, algunas noticias importantes, sigue el tema de Carlos Lanz el compinche de Nicolás, como lo mataron, como acabaron con su vida, por dinero, ahora como una mujer tiene 8 mil dólares para pagar a unos sicarios, o sea fíjese usted, el estilo de vida que llevaba Carlos Lanz y su familia y fue por dinero precisamente que lo mataron fue por, muchas de las cosas que le hizo en el pasado, porque no era una mansa paloma tampoco Carlos Lanz yo no le deseo la muerte a nadie bueno, ahí están las consecuencias ¿no? de cómo creó esa fortuna, lo cierto es que hay sectores del chavismo yo lo invito a que lean mi columna de hoy caiga quien caiga está en tal cual digital también está en verdades y rumores caiga quien caiga punto net en crítica 24 en varios portales fíjese hay mucha gente no está de acuerdo con la versión del fiscal oye, esperar dos años para dar esa versión pues así como un poco raro por otro lado también la información el joven Frangerson Rivero lo decimos así en nuestra columna sigue detenido a él le suplantaron la identidad y sigue detenido esa es la justicia que impera en Venezuela esa es la justicia que ustedes dicen que funciona en Venezuela ahí están ahí deportistas comunidades vecinos pidiendo su libertad por su detención injusta ¿cómo es posible que se tarden tanto en demostrar que él no es esa persona? es más él no conocía la ciudad de Caracas joven deportista de Cabisma fue detenido en el municipio Baralt a poca como una hora de donde vive él y está detenido ahora la pregunta es me la hago yo y se la hacen los vecinos el burro va de último dice el chavo ¿dónde están los diputados? porque pantalleros si son los diputados del Consejo Legislativo y este es un llamado que le hacemos al gobernador Rosales ahí está Justo Bermúdez ¿qué hace? no se ha dignado a buscar esta familia a ponerse a la orden el Barbosa la propia presidente del CLEF que vive alabando a Rosales ella nada más sale bailando pantallando pero nadie o sea ¿cómo es posible que el liderazgo político y esto se lo he dicho yo a varios políticos no se hagan parte de esta situación? ¿qué pasa? si ustedes están allí para representar al pueblo pudiera incluso no tener razón pero ustedes tienen que hacerse parte allí atender a la gente atender los reclamos son cosas que uno no explica pero si es un casino ahí sí están metidos si es a la hora de jalar bolas ahí sí están de pantallar ahí sí están y eso pasa a nivel nacional el primero justicia va a elecciones primarias este fin de semana esas son unas elecciones acordadas realmente no es una elección primaria pero tiene la apariencia de tal igual me parece importante interesante y plausible que se ratifique o no el liderazgo que hay dentro de ese partido desaparecen algunas figuras aparecen otras a la gente de primero justicia por otro lado pues por supuesto el tema de monómeros aparentemente el señor Gustavo Petro le va a entregar esto a a Nicolás porque él necesita Uria el problema es que en Venezuela Uria no hay no hay Uria el tablazo está cerrado no sé de dónde la sacarán y además todo esto el mundo de los fertilizantes a nivel internacional está en crisis producto de los dos grandes productores de fertilizantes como son Ucrania y Rusia hay un problema y eso va a repercutir en la crisis alimentaria mundial no solamente de Venezuela sino mundial siguen los problemas en muchas partes de Venezuela con el tema del agua de los servicios públicos del de la gasolina bueno así comenzamos el programa de hoy nuestro abrazo solidario a todos pueden escribirme al whatsapp más uno cinco seis uno tres siete nueve cinco dos cinco cuatro vamos a ver por cierto estaba viendo también la renuncia de vamos a partir pantalla acá la renuncia de Boris el primer ministro el primer ministro inglés claro va a estar ahí unos meses mientras el partido conservador se pone de acuerdo y lanza un candidato y tiene también que presentarse ante la reina aquí está nuestra columna la gente prefiere el sustituto la gente chico prefiere el monigote el hombre el inflable antes que a maduro es una Boris Johnson es una historia triste un hombre muy formado un intelectual periodista columnista de hambre no se va a morir de familia casi aristocrática pero un hombre que no quiso renunciar a los placeres de la vida y en pleno COVID daba iba a fiesta no quería usar el tapabocas en fin bueno para que vean ustedes como la parte moral en algunos países incluso los desarrollados es importante cuando se hace público no pero fue porque lo descubrieron claro mientras no te descubran tú lo sigues haciendo eso así pero se hizo el problema es que en Venezuela se hace público y aún no se hace nada bueno y esta nuestra columna la gente prefiere el sustituto super bigote por chaparro aquí está la confesión del oficial Roswell en lecho de muerte el globo meteorológico era una mentira del gobierno el gobernador del Zulia reinauguró ambulatorio y centro de formación musical de la fundación Niño Zuliano en verdades y rumores está Darwin con las disidencias de la FARC no hayan cómo justificar la muerte de este tipo están preparando los escenarios y los casinos en Aragua ahora esa es la Venezuela que se arregló la de los casinos en Aragua vamos con los titulares de la prensa impresa me quito los lentes porque no los necesito para ver de cerca en la versión PDF de Miguel Enrique Otero y su nacional el Parlamento Europeo pide inclusión del aborto entre los derechos fundamentales de la Unión Europea Boris Johnson seguirán el poder hasta que se nombre su sucesor lo acabo de explicar por su parte oye se nos fue ahí se nos fue allí por su parte el diario 2001 siempre rompiendo los titulares dice Estados Unidos autoriza la venta de gas venezolano el Departamento de Estado difundió este jueves en redes sociales que las transacciones con varios países están permitidas con algunas excepciones hasta las 12 y 1 de la mañana de la madrugada del 12 de julio del 2023 entonces por eso yo les decía que cuando la representación de Estados Unidos estuvo en Venezuela no solamente fue a ver a sus detenidos hay una negociación y no es criticable porque cada país tiene derecho a buscar su propio bienestar y responder a sus intereses pagan trabajo de plomería con alimentos básicos esto es de vieja data incluso algunas mujeres que limpian en la casa Venezuela les da alimentos también y si se sigue demostrando que la fuerza armada es el gran partido del régimen y otra vez Padrino López sigue como ministro de la defensa ya cumplió el tiempo ya no debería estar en el ejército y sigue allí lluvias colapsan vías del junquito la gran realidad en Venezuela tienen que caer cuatro gotas para que usted perciba la realidad para la gente de el régimen y su periódico últimas noticias asesinatos de Carlos Lán conmociona al país los conmociona a ustedes los chavistas porque Carlos Lán que hizo por Venezuela cuál es su aporte para la Venezuela que tenemos Gustavo Petro devolverá monómeros a Venezuela a Venezuela no al chavismo lo que pasa que no tiene la oposición moralmente como pedir nada porque allí lo que hicieron fue hacer caída y mesa limpia si no pregunten Leopoldo López seguimos acá con el aragüeño el aragüeño consternación tras el crimen cometido contra Carlos Lanz no sé cuál consternación no sé qué hizo este hombre por la patria más que crecer económicamente de ser o sea él decía que era socialista pero vivía como capitalista y lo mataron como un capitalista su esposa aunque eso no está claro por ahí sale una declaración de un ex funcionario señalando esto Biden suaviza sanciones petroleras contra Venezuela ese es el camino por ahí van las cosas por ahí van los tiros la Cava y Fue Mayor reinauguran plaza de Miguel Peña el gobernador de Carabobo y el alcalde pura pura operación cosmética conozcan la Valencia de verdad la el Carabobo de verdad para que se queden asombrados el meridiano sale se prende la superior liga de básquetbol la superliga profesional de baloncesto y el periódiquito de Maracay dice Padrino López se tiene en la cartera de defensa decimos en Maracaibo que coméis que adivináis bueno estos son los titulares de la prensa impresa por su parte el universal ratificado Vladimir Padrino López como ministro de la defensa sale de que Gustavo Petro espera devolver monómeros a Venezuela y los argumentos que el usa son buenos solamente que en Venezuela no hay Uria tampoco Putin advierte que Rusia aún no empieza nada serio en Ucrania sigue Putin ese hijo de Putin tal cual digital punto com Venezuela biónica innovación popular que permite volver a caminar vean ustedes el ingenio venezolano y aquí está una noticia Elvis Hidrogo hijo del contralor general de Elvis Amoroso se quiere sacudir el cargo de diputado otra vez o sea ahora está aspirando si no me equivoco a ser defensor déjenme ver vamos a ver creo que si si defensor público general ya él no haya que aspirar o sea él no entiende que yo creo que ese sería el colmo de la desfachatez de esta gente tener el papá contralor y entonces él ser el defensor público general para defender a los chavistas nada más porque el primero que hay que al primero que hay que revisar es ahí si tuviéramos un contralor serio él y otros más no serían diputados sin haber sin explicar sin justificar muchos de los ingresos y la vida que se da bandera roja le ha tocado pues vivir una situación muy difícil nos hacemos solidarios con todos los militantes de bandera roja seguimos acá monitoreamos la unión europea condenó firmemente el asesinato del líder indígena y ambiental virgilio trujillo esto fue esto sucedió en el amazon pero el fiscal Tarek William de esto no dice nada qué cosa claridad para algunas cosas y oscuridad para otras y él dice que él es el fiscal sí sí de hecho él es Reino Unido exigió la liberación inmediata de Javier Tarazona tras un año preso injustamente yo insisto reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes ahí hace falta una voz permanente de la oposición pero no aparece esa voz bueno Maduro ratifica a Padrino López pero reemplaza a los comandantes de la aviación y de la armada lo sería vía internet porque ahora Maduro bueno es que por eso que la gente prefiere el inflable y no a Maduro el espectador de Caracas se va con esta noticia la ratificación de Vladimir Padrino como dice Maduro de Vladimir Padrino Vladimir él no dice Vladimir sino Vladimir porque él quiere ser medio ruso y aquí están las zonas afectadas por el mantenimiento en el sistema TUI como siempre miren aquí hay una situación bien dura gobernador de Texas ordena devolver migrantes a puertos fronteras y su atención venezolano yo sigo diciéndole a los venezolanos que no se vayan a los estados que no se vengan a los estados unidos de esta manera es un riesgo para su vida de verdad que sí es un riesgo para su vida magnate venezolano sancionado evita subasta de su apartamento en Nueva York vamos a ver este magnate venezolano ese se refiere al señor Raúl Gorri el canal preferido incluso por la oposición y que el hombre que está sindicado todo eso que montó es hijo del lavado de dólares pero bueno el carabobeño el carabobo que no aparece en la propaganda del vampiro dos escuelas de la isabélica con problemas de inclinación de sus paredes o sea en cualquier momento se le viene encima a los muchachos pero eso no 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 existe en la propaganda del vampiro no pura pachanga pura parranda puro tiktok instagram etc y como lo ven no de paso voy a negar eso tipo un personaje de las redes el diario el periódico de monaga sana fuentes hay que reestructurar la alcaldía para acabar con nóminas fantasmas esas nóminas fantasmas no son fantasmas el chavismo es en la payasada chicos y seguimos con el estado monaga bueno proponen que opositores inhabilitados participen en primaria sea una nota nacional alcaldía de pias realiza consultas médicas en el ambulatorio luna apura el paso al abordaje de la emergencia pediátrica del duñez tobar los hospitales están en su desastre intransitable se encuentran las calles de los javillos en boquerón pero ellos dicen que están haciendo una buena gestión aquí está denuncian presuntos desalojos forzados en villas del parque sur en maturín así está el estado monagas reporte confidencial de margarita miren lo que tienen que pagar los estudiantes 40 dólares y evidentemente que los estudiantes no tienen 40 dólares para pagar el pasaje eso va a costar el pasaje margarita de aprobarse el aumento que están solicitando hacen una laraca de una cosa tan estúpida la alcaldía de mariño instala luminarias en las calles Velázquez y Maneiro el pan y circo todos los alcaldes lucecitas pinturitas y hacen aquella bulla como si estuvieran haciendo una buena gestión es lamentable es triste y miren esta ONG Venezuela denuncia la realidad en Nueva Esparta ante la emergencia humanitaria complejo compleja sin insumos no hay material sin salario mal pagado sin agua esa es la verdad esa es la verdad seguimos con las noticias correo del caroní a siete meses de levantarse el confinamiento no requerido decidor siguen desactivados Miss Bolívar elegirá la representante del estado el 25 de agosto bueno como todo siempre en dictadura pues pasan este tipo de cosas donde hacen alaracas de concursos de banalidades para hacer huir a la gente de la realidad seguimos con las noticias el diario La Nación tiene varios temas transitan a riesgo los pobladores por puente caído de San Pedro del río gobierno afirma que no tiene información de Iván Márquez y si la tiene tampoco la van a decir en otra información del Táchira mira que hacen una siguen las quejas en Táchira por fallas en servicios básicos malísimo la calidad de vida de los venezolanos en líneas generales está muy mal rescataron a los venezolanos que naufragaron en costas de Panamá lamentable triste que los venezolanos sigan por esa ruta lamentablemente y aquí un hombre falleció arrollado en Vega de Aza en la nota de Carlos Lán que es nacional y sancionarán a quienes voten basura en espacios públicos el tema es que mucha gente muchas veces la gente eso no lo justifica pero la gente vota la basura porque no tiene donde votarla o porque no se la van a recoger y cada ser la gente se va a comer la basura es un problema grave que hay en Venezuela el diario La Prensa de Lara miren el SECODAT que es una vamos a decir es una especie de ONG rechaza que centros educativos cubran déficit con personal jubilado o sea como no hay maestros titulares porque ganan tan mal que se desaparecieron usan a maestros jubilados relajo de medidas y ocultismo de cifras disparan casos de COVID eso se está viviendo en Lara y aquí está precio del cartón de huevos se ubica en 4 dólares no todo el mundo tiene para pagar 4 dólares por un cartón de huevos versión final dice la plataforma unitaria en el Zulia aquí no se impondrá el G4 que gana de Freddy Piña y a Freddy Piña no hay para donde saltar que gana de Freddy economista Freddy Piña de hablar claro que se va a imponer el G4 pero es que además el problema del G4 que todos sus candidatos o posibles candidatos están muy bajos están muy bajos los partidos políticos que los sustentan están demasiado bajos ahora eso es lo que hay eso es verdad eso es lo que hay bueno por su parte el regional del Zulia señala primero justicia en Varal relegitimará 95 dirigentes municipales y parroquiales en las elecciones bueno bueno vamos a decir que es una elección donde lo que se hace es ratificar el liderazgo Jefferson Rivero Sánchez podría ser trasladado a Caracas este viernes 8 de julio sigue detenido que yo sepa está en Caracas ya que yo sepa lamentable triste esta situación y por aquí había una nota que les quería comentar bueno y aquí está el pantallero este justo Bermúdez no se ha dignado a visitar a la familia de Jefferson pura pantalla puro flusecito eso sí cuando jalarle bolas a Rosales eso sí son especiales el pitazo el pitazo dice yo no lo recomiendo venezolano atravesó la selva del Darién con su familia y aquí está lo que le decía mire el caso de Carlos Lance ex fiscal Saúl Mundaray 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 perdón dice declaraciones de Tarek carecen de sustento probatorio quien fue fiscal en el país por 17 años dijo que Tarek Williams detalló como a Carlos Lance lo intercepta que muere por disparo que estaba sometido y amordazado pero que hay discrepancias en estos datos puesto que ni siquiera tienen el cuerpo de la víctima báilame ese trompo en la uña digo yo digo yo vamos brevemente con los videos el tema de lo que pasa en Machiques en la vía Perijá vean ustedes los campesinos alzados los yupas alzados problemas graves un enfrentamiento entre los guayú que son los vamos a decir los guajiros y los yupas peleando el territorio pero esto no lo dicen los alcaldes de esa zona aquí está presos colombianos por magnicidio en Haití hacen un llamado ellos están presos maltratados y están presos en Haití escuchan ustedes lo que dicen buenas tardes hacemos un llamado de auxilio al mundo entero por favor por favor mire cumplimos 72 horas 72 horas no hemos comido no nos hemos bañado no hemos salido a hacer del cuerpo nos toca hacer hacer del cuerpo al centro de esta reja por favor al mundo entero esto es un llamado de auxilio bueno independientemente de su culpabilidad no ellos tienen derecho por supuesto a ser tratados como seres humanos aunque ellos no hayan tratado a los demás desaparecidos tachirenses en la selva del Darien aquí están y les iba a mostrar ah bueno aquí está una coalición el abogado que hay bisambrano de la coalición de derechos humanos habló acerca del procedimiento mediante el cual fueron arrestados Alcidio y Emilio Negrín una detención arbitraria por parte de cuerpos de seguridad del estado venezolano escuchemos de la república presentamos un amparo constitucional para velar por el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad de Alcidio que forma parte de este movimiento sindical y que ha sido privado justamente de su libertad el procedimiento mediante el cual se llevaron a Alcidio es contrario a lo que está oclamado en la constitución que será en la vida de Tarek William Sarr que no aparece en estos casos bueno y miren esto los alimentos que pasan por esa vía en el sur del lago esto está pasando vean esto este es un video de Lenín Danieri vean ustedes viene el bus miren como está como pueden llegar bueno mi gente de todo el estado de sur pueden ver ustedes la acrobacia que tienen que hacer los transportistas para poder transitar por la machique colombia el llamado es para la gente del ministerio de infraestructura para la gobernación del estado de sur para las autoridades abocarse a esta terrible tragedia que atraviesan los transportistas que usan la troncarce la popular y conocida machique colombia miren esa travesía ahora yo les quería más aquí están los vecinos los vecinos denunciando lo que pasa con Jefferson Rivero escuchan aquí parte de los vecinos entonces que vengas ayudarnos aquí los diputados del PSUV que vengan el Rafael que no lo conozco se vengan para acá porque aquí necesitamos la ayuda de ellos porque nosotros buscamos por ellos para que nosotros para que nos nos ayuden de ellos entonces nosotros necesitamos la colaboración de ellos que nos hagan los pendejos que para este la digno como hay que a su mano de estar entonces yo le agradezco al gobernador a los diputados al PSUV aquí no hay color político aquí hay corazón aquí hay amor porque ese muchacho de la comunidad sean honestos entonces vamos a colaborar con ellos yo le agradezco personalmente al periodista a Juan Morana es el único que se abocamos a esta situación entonces vamos a colaborar que ya estamos casados esa es una justicia que se va a cometer con este muchacho ya los padres se fueron y aquí no hay plata aquí estamos pidiendo colaboración para ellos entonces aquí vamos a poner al hermano que el testigo siente lo que yo estoy diciendo sí señores háganos caso porque ya este caso tiene tiempo y no hemos resuelto nada nadie nos dice nada nos tiene ignorados aquí la justicia para nosotros prácticamente no existe bueno señores de verdad que yo no había visto el video no sabía que me me mencionaban no lo hice por eso no lo hice por eso pero a mí me de verdad me asombra como los diputados del Zulia los de la oposición porque yo entiendo que los del chavismo no se interesen pero que los de la oposición no aparezca de verdad que eso a mí me tiene sorprendido y yo quiero que vean ustedes acá otro video donde el equipo que se está disputando un torneo para representar al Zulia veanlo ustedes pidiendo la libertad de Frank Gerson Rivero veanlo ustedes justicia para Frank Gerson Rivero entonces son deportistas porque es un deportista el que está detenido injustamente y así como ellos muchísima gente lo único que no aparece increíble pero cierto son los diputados los diputados de oposición los líderes incluso no solamente diputados los líderes de oposición señores de esta manera pues llegamos al final del programa por el día de hoy viene el fin de semana las bendiciones del Padre Celestial sobre todo en cada uno de ustedes ojalá Dios intervenga y hablan del corazón de las autoridades la sensibilidad de los líderes para que se hagan parte de este caso de Frank Gerson Rivero y de todos los casos de injusticia que hay en Venezuela el señor Tarazona que está detenido más de 250 presos políticos pedimos pues las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno el Padre Celestial